El segmento de los sedanes compactos, es el más peleado por las marcas, hoy les presentamos, al Nissan Sentra 2015, en su séptima generación. El Nissan Sentra es un coche fabricado por Nissan desde 1982. Originalmente fue clasificado como un automóvil subcompacto del segmento B, pero para el modelo del año 2000 se reclasificó como compacto del segmento C, el Tsuru y el Sentra son el mismo carro y eso empezó en el año 2004. El Sentra, era una versión reetiquetada de exportación del japonés Nissan Sunni, el nombre Sentra no se usa en Japón. Muchos países de América del Sur venden sus versiones del Sunni como Nissan Sentra. En algunos países, las primeras generaciones del Sentra se llamaron Nissan Tsuru hasta el año 2017, el Sentra sirve actualmente como el auto compacto de Nissan, a pesar de que los primeros Sentras eran subcompactos. El Sentra ha crecido con los años, y el Nissan Versa ha ido reemplazándolo como el vehículo de entrada de la marca. En esta generación, el Sentra se ofrece en cuatro versiones que son, Sense, Advance, S, R, y Exclusive. Se destaca por su renovado aspecto exterior, y mayor espacio interior. Ofrece un solo motor de 1.8 litros a gasolina, con 16 válvulas y 131 caballos de potencia a 6.400 RPM. Se puede combinar con una caja manual de 6 velocidades o por una nueva transmisión automática CVT. Este motor reemplaza el anteriormente ofrecido de 2.0 litros. El rendimiento de combustible combinado que ofrece el Nissan Sentra es de hasta 19.1 kilómetros por litro, en la versión con caja CVT, y hasta 23.25 kilómetros por litro en carretera. En el interior está equipado con la versión más completa del sistema de navegación de Nissan, que incluye asistente de mensajes de texto con manos libres, el cual lee los mensajes entrantes y permite a los conductores responder sin quitar las manos del volante. También ofrece, botón de encendido y apagado del motor y la capacidad de audio vía Bluetooth, una gran pantalla sensible al tacto de 5.8 pulgadas, y en el caso de las versiones más equipadas un sistema de audio premium marca Bose con hasta 8 bocinas a partir de las versiones Advanced. La distribución de Sentra está enfocada en el confort de los pasajeros. El tablero, creado para brindar mayor visibilidad, está definido por curvas dirigidas hacia las puertas para extender la sensación de amplitud, otros detalles inesperados como los medidores electroluminescentes Fine Billion, utilizados para iluminar el ambiente incluso durante el día. Los asientos cuentan con materiales suaves al tacto y diseño ergonómico, incorporándose a una cabina donde se puede apreciar un ambiente silencioso ya que se caracteriza por materiales que optimizan la insolación del ruido exterior. El espacio interior es muy amplio, sobresaliendo el área para piernas en los asientos traseros de 95 centímetros, que se encuentra entre las más extensas de su clase. La cajuela ofrece un vasto espacio de hasta 503 litros cuando el asiento trasero se abate 60-40. Un distintivo reconocido a nivel global es la calidad que Nissan ofrece en todos sus vehículos, lo cual se ha convertido en una garantía para sus clientes. Cada 55 segundos, un nuevo Centra sale de la línea de producción de las plantas de Nissan, y es sometido a una serie de pruebas que avalan los atributos más importantes como son su competitividad, durabilidad, seguridad, estabilidad y confort. Las tecnologías de seguridad incorporadas en Nissan Centra ayudan a prevenir accidentes, como es el caso del sistema de frenado antibloqueo, ABS, la distribución electrónica de frenado, EBD, y la asistencia de frenado, BEA, disponibles en las versiones SR y Exclusive, así como la cámara de visión trasera, la cual permite facilitar las maniobras de estacionamiento evitando incidentes en los puntos ciegos traseros. Centra también cuenta con una estructura que provee soporte en caso de cualquier percance gracias a sus barras de protección lateral, las bolsas de aire frontales en todas sus versiones, así como las laterales y tipo cortina en las versiones SR. Centra se distingue dentro de su segmento por tener un estilo elegante y deportivo a la vez. Cuenta con la parrilla característica del nuevo, ADN, de Nissan, con un marco cromado alargado y encuadrada por los faros de halógeno con acentos en LED, faros de niebla y luces traseras tipo LED. Otros atributos distintivos son los espejos exteriores con calefacción, su ajuste eléctrico y direccional incluida. La versión exclusiva está equipada con asientos forrados en piel de hasta seis posiciones, además de contar con la comodidad que proporciona el asiento trasero abatible. Con activación automática de las luces frontales, estas se encienden al haber poca luz ambiental. Debajo de ellas, hay también luces antiniebla y en los conjuntos de luces principales, se encuentran las luces diurnas con tecnología LED y espejos fotosensibles, estos espejos se oscurecen automáticamente al detectar luces fuertes y así evitan deslumbramientos del conductor. Las fallas comunes de este modelo de Nissan, es en la transmisión, lo cual se le debe de dar un mantenimiento muy riguroso para evitar que tengas que reemplazarla. Hasta aquí el video de hoy, déjanos tu opinión sobre lo que nos ofrece el Nissan Sentra 2015.